¡Vamos! 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 La veo un 24-7 en el vecindario Por eso vas a ver que el mato soy un sicario Represento a tu mano y también a mercenarios Me decían payasos y a pedir a los pibes del barrio ¿Qué es lo que se escucha? Mercedes City en el mapa Por eso vas a ver que es mi rima que atrapa Hardcore mercedino para sacar a tu chubulán Vas a ver que después de acá te va muy mal La sonrisa en mi cara porque te estoy matando El shocker minoriano es el ver siempre rimando Está cebado Ya te he apuñalado Tu chubulana ya esta la he cortado Un flow que nunca pueden haber escuchado Pero ¿qué? ¿Qué pasa si me enfrento? Bueno, darada, nada No puede hacer nada este demacrado Vas a verte, vas a irsepultado De luto, ¿qué? ¿Qué es lo que sos calundo? La de Madrid con un punto terrible ¿Cómo no te gusta la banda? Toda esa mierda que tira Vas a ver que después de acá te transpira ¡Aplausos! Y de ahí bueno, cuando volví a empezar Lo va a hacer hasta la semifinal Y de vuelta un minuto cada uno Vuelve ¿Bitbox? ¡Bitbox! ¡Bitbox! Una buena melodía ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Este no puede rapear todos los días Este es un rapero de mierda Con la once sinfonía De Beethoven Así es como lo hago Vas a ver que en este momento A mí me dicen el mago Te digo por qué Me dicen el mago Vos sos tú cualquiera Porque yo soy campeón Yo puedo sacar una tucas de la cadera Así es como lo hago No puedes improvisar Nada más que en serio En este momento te empiezo a hablar Es una tucas de mierda Me está mirando a respira No, no Siete No puedo explicarle la rotuela La improvisación que sale bien Bien, bien de mi cien Pero cuál fue Si ahora no te va bien Es el hardcore mencedino Que viene de una hora y media Para que me toquen con este rapero de media Ah, voy a decir que me voy a la tumba Porque suena el boom-bap Fijate que yo vengo y soy testigo Voy a decir que me voy a la tumba Porque suena el boom-bap Porque guachinos son boom-bap También los hijos Ah, sí que me decían el total La puedo slavar No me importa que sea Un boom-bap A día de vez de mal Me voy a conar En los compadres Que a veces yo me puedo trabar Se me van a bajar De todas las puertas Las voy a agarrar Ah, voy a entender Que a vos te hago bailar Te gusta tanto el ritmo Que con el signo te va a quedar Por debat Te va pa' tu casa Si me vas a no poder viajar En los compadres son una amenaza Y a tu mundo yo lo voy a volar Para otro lado Quebrado pues yo esperaste O decir que había sacado Una truta de la galera Esos mentiras De la había metido Cuntada la viscera ¡Ah, voy a hacer un pecho de mi mani ¡Eco! ¡Vamos, exo! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! Jokers Jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Replica 120 segundos ¡Vamos, exo, amigo! ¡Ajiten, agiten! Quiero que la gente agite y se seba Así los competidores pueden dar el máximo ¡Vamos, exo, exo! ¡Avaja! ¡Jaison! ¡A more shading! ¡JASON! y 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